Que viva el Rey de Israel Nuestro Dios ha enviado A su Hijo muy amado a la tierra Traendo la luz para salvarnos del pecado He aquí con nosotros el ungido de Jehová Israel, príncipe de Dios Nuestro Dios ha enviado A su Hijo muy amado Traendo la luz al mundo y nos salve del pecado Traendo la luz al mundo y nos salve del pecado Los clamores de todo su pueblo Nuestro Dios ha escuchado Y conforme a su promesa He aquí nuevamente con nosotros El ungido de Dios, el consolador Bendito sea hermanos y hermanas El Rey de Israel Los clamores de su pueblo Y conforme a su promesa Salvador nos ha enviado Así es hermanos Así es hermanos Lo recibimos nosotros En semejanos En semejanza de hoy Como carne de pecado En semejanza de hoy A favor del mundo entero Has venido a nacer Padre Israel En el Perú En el Perú En el Perú En la tierra más humilde Se ha levantado el Hijo del Hombre Para restaurar Para restaurar y edificar Para restaurar y edificar al pueblo Que esperaba la segunda venida del Señor Lo recibimos nosotros En semejanza de hombre Como carne de pecado A favor de tu nombre Como carne de pecado A favor de tu nombre En el Perú En el Perú Has nacido En la tierra más humilde En el Perú El mundo aún no te conoce Señor Por eso no te respiro Más por la santa doctrina Más por la santa doctrina Que son los diez mandamientos Aquel que recibe Aquel que recibe Recibe al Hijo Recibe al Hijo Y al Padre En el Perú En el Perú Has nacido En el Perú En la tierra más humilde El mundo no le conoce, por eso no lo recibe El mundo no le conoce, por eso no lo recibe Ningún hombre lo sabía, cuando Israel nació Mas los ángeles cantaban Señor, glorificando tu nombre Posada en las alturas, viva el Rey de Israel Y de nombre no sabía, cuando Israel nació Y los ángeles cantaban, glorificando su nombre Y los ángeles cantaban, glorificando su nombre Mas los ángeles mostrarán, por eso te adoramos Bendito Señor, eres el gran Rey de Reyes Aunque el mundo no lo crea Porque de tal manera amó Dios al mundo Y ha enviado a su Hijo unigénico Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna mediante Él Mas los ángeles mostraron Por eso le adoramos Por eso le adoramos Es el gran Rey de los Reyes Aunque el mundo no lo crea Es el gran Rey de los Reyes Aunque el mundo no lo crea Vive Jehová Vive Jehová Vive tu alma varón de Dios Con juicio y justicia desde hoy Y para siempre y jamás Todo lo que respira Alaba el nombre de Jehová De los ejércitos El abuelo en Dios Él no se pierda Gracias.